Mambo Música Hola mamacita, aquí está otro rastradito Solo despeguen del suelo Sal, 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 sal Así, 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 bailalo, bailalo como me escuchas chiquita Música 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 Mambo, que rico el mambo Mambo Que rico el, 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 el mambo Que rico el mambo Mambo Que rico el, 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 el ¡Eso, Charlie! ¡Muérvelo, Charlie! ¡Muérvelo, muérvelo, muérvelo, Charlie! ¡Muérvelo, Charlie! ¡Muérvelo, Charlie! Gracias por ver el video.